Acercar el conocimiento científico a todo el público es la propuesta presentada por la Universidad del Magdalena para que, con tan solo un clic, la información producto de actividades de investigación de la Alma Mater esté al alcance global. Ciencia Abierta es un propósito de la Universidad de Magdalena que no puede quedar por fuera de lo que son las tendencias internacionales en torno a este concepto que es de facilitar que el conocimiento llegue a todas las personas no solamente en acceso gratuito, sino digamos también en distintos formatos para que esa generación de conocimiento que se está haciendo al momento de transferirlo se pueda apropiar para todas las personas. Y en ese camino la universidad asume ese compromiso de una universidad comprometida desde la formación, desde la investigación y cuando hay formación e investigación con compromiso social y ciudadano automáticamente hay transferencia. La innovadora iniciativa llamada Ciencia Abierta permitirá que niños, jóvenes, científicos, estudiantes, docentes y todos los ciudadanos accedan a contenidos de la Oraloteca, el Repositorio Unimagdalena, Videosferas, Editorial Unimagdalena, Centro de Colecciones Científicas, entre otros, que en diversos formatos procuran eliminar las barreras de acceso al conocimiento científico en distintas áreas. Esta iniciativa que parte de la Alta Dirección de Rectoría de la Vicerrectoría de Investigación traerá desarrollo no solamente a nivel científico, a nivel académico, sino también a nivel social. Hoy en día el conocimiento debe ser un conocimiento útil y este conocimiento es útil cuando efectivamente no únicamente nuestros académicos o investigadores nos leen, sino cuando la comunidad también logra acceder ahí. Creo que en este momento todo lo que se desarrolla desde el punto de vista de producción académica debe llegar a quien lo necesite. Eso no solo es en un ambiente académico de universidad, sino a todas las comunidades donde se requiera esa información. Esta nueva apuesta institucional responde a las políticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y se alinea a la digitalización global de la información científica para convertirla en accesible, eficiente, democrática y transparente. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.